Pues se nos descompuso la troca ahora con la que vamos a salir a esa Veracruz. Déjame limpiar aquí la esta. Se descompuso, la tenemos levantada, miren. Ayer que fui a Querétaro a la boda, empezó a vibrar cada vez que enfrenaba y pues empezó a escuchar un ruido como un metal pegando cada vez que enfrenaba a altas velocidades y pues yo creo que me va a tocar, pues me tocó arreglarla, venir a arreglarla. Ahí está, miren, ahí la tenemos levantada sin los zapatos y pues a ver en cuanto nos sale el relajito, hay que checar las balatas y pues a ver qué, vamos a infeccionarla, a ver qué se le ve, a ver si le veo algo a las costillitas de la camioneta. Vamos a ver, pues ahí está. Creo que me va a salir la reparación, me va a salir la reparación, 1,500, me salen las pastas de las brecas, más 500 dólares de la mano de obra, son como 2,000, más la rectificada, otros 500, unos 2,500, me va a salir todo el chistecito, más o menos unos 3,500. Y pues ya estamos listos, hoy es lunes, mañana martes nos vamos de viaje y empezamos la ruta hacia Veracruz y un pueblillo Oaxaca y vamos a conocer más regiones de Veracruz. Pues ya está lista esta, una hora sale y nos vamos. Vámonos señores, vámonos. Estaban bien chuecas, no? Mira, ahí se ve lo que, lo brilloso es lo que ya está quedando bien rectificado y lo café es lo que le falta. Por los dos lados estaban igual. todos si estaban bien chuecas mira se ve luego pareciera que en esta va a quedar pero creo que no va a ocupar otra va a ocupar otra vuelta va a ocupar otra vuelta le falta otro pasón para que queden una masa o todavía le vas a dar otra después después de esta todavía le tienen que dar otro terminado para que quede bien lisito pero ya ven como funciona como se como se hace la línea central el disco queda sigue chueco nada más es la es lo de las orillas que lo enderezan me parece que con esto ya va a quedar ya va saliendo no todavía le falta otra ya le vi todavía le falta otra ¿le queda otra? todavía le falta una más ahí va la última aparecer el centro de esta línea no está recta pero así se va a quedar chueca lo que está recto son las orillas los discos se enchuecan por la calor de los frenos el frenar tanto tanto se enchueca ahí va ahí va le falta poquito de este lado voy a grabar hasta que se termine de enderezar de alinear las paredes las paredes y las paredes y las paredes las paredes este es el primero apenas es el primero cuál era este el izquierdo o el derecho ¿en esta quedó? sí, ya quedé con el otro ahí quedó, ¿ah? sí, ahí quedó ahora vamos con el otro pues miren, las que tenían el problema eran estas delante ya le quitaron los discos cuando enfrenabas a altas velocidades empezaba a hacer así el volante y la gabineta se sentía así entonces tuvieron que rectificarlos y este tuvieron que rectificar estos y pues hay que checar que no se mueva nada también una vez que está todo esto quitado es bueno que inspecciones que no te liqueden también estos que no tengan liquadura, que no estén craqueados, rajados y ahorita es bueno ver que está todo quitado a la llanta pues podemos ver que no le queda nada y está bueno estas las están rectificando lo que hacen es desgastan el disco para que quede liso otra vez y no haga lo que hacía y estas de atrás están buenas tiene bastante pastilla todavía entonces lo que vamos a hacer con estas simplemente van a limpiarlas igual me gusta checar todo aquí atrás que no haya nada suelto que estas estén firmes que no se mueva que no tenga juego y pues checar ya que la tienen levantada ninguna liquadura de aceite de nada vamos a ver el otro lado o esta no se la han quitado ya se la pusieron está tan floja todavía y esta de acá igual se siente sólida se siente firme igual hay que inspeccionarle las gomas que no liqueen y no liquea nada esta es muy buena señal el motor tampoco tira aceite desde que la compré ya llevo un año y medio con ella y no le he visto gota de aceite por ahí entonces se ve todo bien se ve todo bien se ve todo bien y ahorita se la llevaron a rectificar las de estas y ahí estamos señores llegamos anoche aquí a veracruz íbamos a comer y este y pues desde que llegamos llegamos y estaba con lluvia no hace frío es el clima aquí es es húmedo cálido y me di una mojada ayer pero un aguacero que se dejó venir y ahorita tenemos viento vientos huracanados está calientito miren miren todo el lado y anduvimos fuimos hacia el centro hacia aquel lado ya anduvimos por allá fuimos a comer y este y como está mal el clima decidimos irnos hoy vamos a ir a la mamonita a un pueblo donde donde están unos familiares vamos a ir para allá hasta chifla el viento y este estamos aquí en este rentamos este lugar es un apartamento de dos cuartos dos cuartos dos baños por ciento ciento veinte dólares la noche dos cuartos no perdón tres cuartos y es para capacidad de dos cuatro seis ocho personas se escuchan como chifla el viento entrando agua el agua moca pero aquí estamos en Veracruz nos tocó lluvia no tenemos otro tiempo para venir porque tengo que regresar a la lobera tengo que estar allá el catorce el catorce sale el vuelo de mi hermano y yo quiero estar allá para atravesar esas fechas entonces ahorita vamos a ir a Loma salimos ahorita como al mediodía llegamos allá como a las dos tres de la tarde y pues nos vamos a quedar una noche ahí a visitar a la familia y luego regresamos otra vez no sabemos si venimos otra vez para Veracruz me parece que va a estar el tiempo más soleado pero si no nos vamos a ir a Jalapa y ya estamos en Jalapa pues tenemos dos lugares que visitar esperemos si el clima cambia y pues veamos se me descompuso el hard drive de la computadora y ahora tengo que venir a comprar una aquí a Cinépolis a buscar una tienda buscar una una tienda de computadoras pero estamos aquí en Veracruz en la en lo que es este una mall de aquí una mall para allá está mejor surtida surtida esta tienda que las de California se ve mucho mejor y aquí si hay dinero aquí si hay dinero miren están mucho mejor surtidas en todo está más arreglado en todo no aquí hay de todo se ve bueno bueno aquí no entiendan de todo aquí vamos a ver si encuentro el hard drive para empezar a guardar todos mis videos porque se me está acabando el espacio en el celular y en la computadora y el que tenía se descompuso no lo quiere funcionar aquí me encuentro es otro centro comercial este se ve más despejado miren el diseño miren el diseño los diseño los diseños de aquí de Veracruz nos fuimos a la tienda comercial que está detrás nuestro nos dijeron que no tenían ahí lo que busco entonces entonces estamos 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 a este otro centro comercial este es otro centro comercial aparte de aquel no está mejor es el mismo porque están conectados a través de este puente está no aquí si te cansa caminando ya me cansé hasta acá Mucho lujo Ahí está IMAX, ahí está Dijo que estaba por IMAX Esta está grandísima, esta tienda Se me hace que va a ser esta, ¿no? Esta de aquí enfrente ¿Es esta? Vamos a entrar 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 ¡Gracias! 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 La verdad les recomiendo este lugar Está muy bueno La comida está riquísima El servicio está excelente Y luego acabamos de pedir un pan con el café Una cuantita Con el cafecito La verdad se los recomiendo Si vienen aquí a Veracruz Vengan a este restaurante Está muy buena la comida Muy buena Picada parroquia Picada con pollo Y esto que son Pinchuladas Picoladas Se me hace que pedí muy poco Como va a tocar ropetir Hay que darle Al que ese Dice Los voy a enseñar como un Veracruzano se come el pan aquí se come el pan aquí en Veracruz aquí se come no le díganle que no le cuente aquí se come el pan aquí en esta música a qualified para bailar la mampa se necesita una poca de gracia ¡Eh! Vaya arriba y lejos, no soy marineros. Me dale pa' mi casa, marineros, con ti tenejo, con ti tenejo, con ti tenejo y te salgo. Me gusta que no me quiera dar un nada como como la vaina. Bien, marineros. Vaya arriba y lejos, vaya arriba y lejos, no soy marineros. Yo soy marineros, con ti tenejo, con ti tenejo, con ti tenejo. ¡Vaya arriba y lejos, no soy marineros! ¡Vaya arriba y lejos, no soy marineros! ¡Vaya arriba y lejos, ya arriba y lejos, la gente tenejo! ¡Vaya arriba y lejos, la gente tenejo, con ti tenejo, con ti tenejo, con ti tenejo. ¡Vaya arriba y lejos, una bravita para el pueblo! Música Música Música